¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A priori puedo decirles que se siente, bueno no se siente, sino que se ve un esculpido de calidad, vamos a ver si realmente eso es cierto. Esta es la figura número 11 de Clone Wars y dice lo siguiente. Hábil y lea a Lord Sith, Darth Maul era un formidable guerrero y maestro estratega, empuñaba un intimidante sable de luz doble y combatía con una temible ferocidad. Interesante, así que señores, vayamos a sacar a Darth Maul. Bien, ya saqué a Darth Maul de su caja y hasta ahorita puedo decirles que es el Darth Maul favorito Black Series. Para mí todavía falta que por ahí saquen la versión de Han Solo que honestamente no creo que la vayan a sacar. Tal vez cuando la película cumpla 10, 15, 20 años, no lo sé. Pero vamos a empezar a revisar esta pieza porque el rostro, a diferencia de la figura, la pieza de Sith Apprentice, siento yo que no se ve tan joven. También se ve un Darth Maul más maduro y los cachos, los cuernos están un poquito más elongados, están más grandes. Los tatuajes, el rostro, los ojos están muy bien pintados, los dientes están todos cochinos. Y pues aquí tiene el piercing que tiene Ray Park, solamente que no está pintado. Ahorita vamos a revisar las articulaciones que eso es algo que a mí me impresionó. Podemos apreciar que aquí tiene el torso desnudo con los tatuajes y la túnica. Esta túnica fue la que vimos a finales de Clone Wars en la temporada 5, 6 y 7 me parece. Y es de un plástico flexible en la parte de abajo, pero creo yo que hace ese toque color mate muy bien. Parece plástico, se ve como plástico, sin embargo siento yo que funciona muy bien porque no es así como que una tela brillosa. O sea, no es algo que te incomode a la vista y pues los cinturones están muy bien hechos. Todo eso está bien hecho. Y lo que es el contraste del color café con el color plomo hace que esto luzca muy bien. La parte de atrás, el traje también está texturizado. Y esto tiene muy buenas, muy buenas aplicaciones de pintura. O sea, lo que es de la cintura para arriba está muy bien. Ahorita vamos a empezar a revisar las piernas robóticas que era algo que a mí me estaba así como que ya desesperando por ver. Y pues lo que es la hombrera viene pegada, viene ceñida a lo que es aquí una especie de, pues no, a la hombrera, a la articulación de mariposa. O sea, creo que viene pegada, sí, así es. O sea, no viene pegada a lo que es el brazo ni tampoco a lo que es esta túnica. Y creo yo que eso está muy bien. Los pantaloncillos tienen estas bolsitas que están, pues, clásicos, este, o sea, realmente los pantalones pues están X. Pero las piernas, las piernas tienen un tono metálico, un tono más opaco y hace un contraste brutal. Hace un contraste muy, pero muy, 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 muy bueno. Y vamos a empezar a ver la articulación porque algo que me impresionó de esta pieza es la articulación tan generosa que tiene en la cabeza. Se mueve en la base del cuello y también tiene rotación con un ball joint en la cabeza. Y esto hace que la figura sea muy, muy, muy expresiva. Podemos voltearlo hacia un lado, podemos voltearlo hacia el otro lado, inclinarlo, volteando hacia arriba. Y está muy bien hecho, está muy bien hecha esta articulación. No recuerdo que el molde de Seed Apprentice así haya venido y mucho menos la primera versión de Black Series de Amelaza Fantasma. Pero también este nos incluye su articulación de mariposa. Este rango es bueno, pero no tanto como la de Seed Apprentice. Porque pues obviamente la túnica esta va a impedir que se haga como que un súper, súper movimiento de mariposa cruzado. Pero está bien, está bien. Y pues hacia atrás también va perfecto. O sea, abre, abre muchísimo. Aquí se alcanza a notar un poco la articulación. Y está muy bien realizado, honestamente. Y pues también tiene un sistema de ball joint aquí en la cintura que hace que se, que gire así hacia abajo. Así hacia arriba. Hacia adelante. Hacia atrás. Pues más o menos. O sea, no es así como que la gran cosa. Pero hace que esto luzca de una manera, de una manera genial. Oh sí, los brazos. Tiene pues aquí este, pues esos guantaletes, esos, esos bracitos, ¿no? La articulación de los bracitos es buena, pero siento yo que pudo haber sido mejor. Bueno, no es cierto, corrijo lo dicho. Es muy buena. Es muy buena y pues tiene aquí su rotación en el codo, ¿no? Que sí se ve medio raro. Pero funciona y creo que, creo que sí funciona muy bien. De hecho, si se fijan, aquí se ve lo que es el bíceps. Muy bien marcado. Se ve maldita mente musculoso. Los tríceps están de este lado. O sea, la pieza está muy bonita, ¿eh? Está bastante genial. Tiene un corte en el muslo. La pierna tiene también ball joints acá de este lado. Puede ir muy bien así hacia arriba. Puede ir hacia atrás. No tanto. La articulación de la pierna, esto es lo que tal vez pudiera llegar a ser un tanto frustrante, algo incómodo, porque es una unión sencilla, siendo que Darth Maul creo yo que pudo haber tenido una mejor articulación de la pierna, pues simplemente haciéndole un corte equino para esconder eso y que la pierna vaya más para atrás. Y lo que es el pivote del pie, del tobillo, es muy bueno también. Aquí se puede apreciar. Es una pieza bastante bonita, ¿eh? Bastante bonita. Ahorita la estaba manipulando. Y ya quiero ponerla en una posición dinámica. A ver qué nos ofrece este Maul. Y pues viene con dos accesorios, que son este... Que su característico ya, este... ¿Cómo se dice? Su sable... Su sable doble, carajo. Enfoca. 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 Bueno, pues aquí viene ya con su sable doble, ¿no? Este es el de la amenaza fantasma. Este es el del episodio 1, si la memoria no me falla. Y este otro, pues fue uno que fue armando, ¿no? Ahí junto con su hermano, Sebastian Prezi. Y honestamente no me acuerdo cómo obtuvo Thorpon este segundo sable. Pero ya quiero posar a este sujeto a ver si realmente cumple con mis expectativas. Ok, amigos, si hay algo que me fascina mucho de las piezas de Darth Maul es que puedes tener una gran versatilidad en posabilidad sin sacrificar la estética de la figura. Y como tú vayas a poner a Darth Maul, sinceramente va a lucir muy amenazador. O sea, realmente esta figura en particular, esta de Clone Wars, te transmite esa maldad, ese odio, ese resentimiento hacia tanto Jedi como Sith que el personaje nos quiere demostrar en la serie. Y sinceramente es una pieza muy recomendada, ¿eh? Yo sé, yo sé que aunque no seas fan de Clone Wars, que es muy difícil que no ames Clone Wars. Esta pieza igual la vas a dejar pasar, pero créeme, créeme que todos, el 99.99% y así casi el 100%, casi todos, van a querer comprar este Darth Maul porque es muy bueno, es muy bueno. Bueno, por ahí he escuchado bastantes contradicciones, no contradicciones, sino quejas acerca de la Hot Toys, igual no sé, no la tengo, pero esta Black Series, o sea, ¿para qué quieres una Hot Toys, maldita sea, si tienes esta Black Series? O sea, te puedes comprar como 300 Darth Mauls y pues ahí los vas a tener. Sinceramente, gente, vayan y compren esta figura, no se van a arrepentir, muero de ganas por tomarle fotografías para Instagram. Y pues sí, ahí está el link en la descripción para que vayan y lo compren. Así que, pelados, si este video les gustó, por favor, déjen ese like donde van los likes y en comentario, amigo mío, vaya usted a poner cualquier cosa. Señores, paz, chao, que la fuerza los acompañe y larga vida al imperio.